¿Por qué no me quieres, cariño mío, si yo solo vivo para amarte? ¿Por qué si te he dado mi vida entera, a cambio recibo dolor y penas? Me duele tanto que no me amas, me duele tanto tu frialdad. Y esa cruel indiferencia que ahora veo en tu mirar. Pero aún así te amo, yo no lo puedo evitar. Me haces falta, vida mía, como el aire para respirar. ¿Por qué no me quieres, cariño mío? ¿Por qué te olvidaste que ayer juraste? Estar conmigo toda la vida, y hoy solo me hieres y me lastimas. Tal vez tu amor no fue suficiente, mientras que el mío aún sigue presente. Quizá tu amor solo era mentira, en cambio yo te entregaba mi vida.